Esto queda en familia, primo Si quieres que te hable de mi, en rap invertí Vengo pa' llevarme todo pa' mi porque lo viví Si lloro que no sea gratis, mi gente cierra ya el trapi Madrid, Argelia, Marruecos, en ti, cariño Hoy las palabras son pagas y las musas rinden culpa al perdedor que la reclama El mundo perdido, infiel, perdido, yo lo dejo en llama, te dejo la piel viviendo Humillados en la lona, en la calle está el respeto, maricona Restitio sale caro, Madrid, luna llena, carne para mis hienas El mundo suda de nosotros, al mundo primo vamos a darle problemas Ya no tengo ni palabras, aunque me deje llevar, aunque te dejes llevar Te vas a comer tu odio, estoy dispuesto a dar más Con mi moro drisquete en el sello, ya lo sabes, a la cumbre o al hoyo De la élite basada, de los grupos que lo parten Cuando me pierdas del todo, querrás que demonios mates Sanel Anse del bloque es la masacre Desde Pisteis a Chile y Vegas, y os volvisteis todos hánster Pero mami, la vida no es Miami Desde que el amor se fue, perra, solo easy money La vida de tu life, esos pies solo son funny Números uno, joder puta No pare de regular esta mierda Yo, 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 vámonelo, vámonelo Estoy selfie, rey con mi puta Yo, yo, interconexión Barraja, Correjón Yo, yo Yo, yo, yo ¡Gracias!